La polémica presentada por el alto sueldo que percibe la dirigente estatal del PAN Genoveva Huerta Villegas es motivo de preocupación entre connotados panistas, como es el caso de Humberto Aguilar Coronado, quien aboga porque exista claridad en los sueldos que se dan en el partido Blanquiazul. En entrevista con Imagen Poblana, Aguilar Coronado sentenció que los sueldos deban representar el trabajo que se lleva a cabo, esperando que el dinero que se está erogando sea siempre en beneficio de los panistas y no para satisfacer intereses particulares. El ataque a la dirigencia del partido, a sus militantes o al propio partido, pues debe de por supuesto preocupar y se deben de tomar cartas en el asunto. El ex senador panista dijo confiar en la Comisión de Vigilancia del PAN, además de que todos los movimientos que se llevan a cabo en las arcas panistas deben estar en la página de transparencia de este instituto político. Yo sé que en todos los comités directivos estatales el Partido Acción Nacional siempre ha estado pendiente de eso y se ordenan auditorías anuales, entonces no sé si ya está en curso alguna, no sé si vaya a haber otra, pero pues eso es un trabajo ordinario de la Comisión de Vigilancia del Consejo Nacional. Y además la información debe ser pública, creo yo, porque debe estar en la página de transparencia del partido. En otro orden de ideas, Aguilar Coronado se mostró mesurado respecto a la posible alianza entre el PRI y el PAN de cara a las elecciones de 2021, pues esta unión podría darle la razón al discurso de descalificación que maneja Andrés Manuel López Obrador, culpando de todos los males del país al llamado PRIAN. En el caso actual, me parece que para el PAN va a ser un motivo de amplio debate, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, por una sencilla razón. Hay muchos que creen que después de 71 años de lucha contra el PRI, ir en una alianza en estos momentos representaría pues no solamente un retroceso o digamos una ir en contra de los propios postulados anteriores, sino que también implicaría darle la razón al discurso de descalificación que tiene López Obrador, al decir que la culpa de todo en el pasado la tiene el PRIAN. Al considerarse como un aliancista por naturaleza, el panista mencionó que en estos momentos no se puede aceptar ni descartar una posible alianza con el PRI, pues primero se debe hacer un análisis a fondo. Es correcto, sin decir no y cerrar las puertas, creo que primero se tiene que discutir a fondo, ver exactamente qué es lo que va a aportar el PRI en una posible alianza y ver si en su caso se concreta, pues si no van a pedir los anillos de Saturno, ¿no? Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.